Bienvenido chicos, miren la canción, a ver Hermosos colores de la laguna, nomás chequen en este pueblo, están todos bien violentos, se echan los carros encima, no sé qué quieren, pero bueno, ahí está el Kai López, investigando, que vean, que pasa allá para allá, para que esto, que pasa allá, 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 y 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 Gracias. Gracias.